¡Qué bien! ¡Estás aquí! ¡Juntos nos vamos a divertir mucho! Tú y yo buscaremos animales por los sonidos que hacen. ¿Estás listo? ¡También yo! ¡Aquí vamos! Tenemos que escuchar con mucho cuidado para identificar a los animales. Traje mi comunicador para grabar cómo se oye cada animal. Cuando escuchemos... ¡Oh! ¿Escuchaste eso? ¡Vino del árbol! ¿Podría ser un ave? ¿Una ardilla? ¿Una serpiente? ¿O a qué animal canta en los árboles? ¡Tienes razón! ¡Es un ave! ¡Me alegra que no fuera una serpiente! ¡Vamos! ¡Hay que buscarlo! ¡Lo oí en el árbol! ¡Lo oí en el suelo! ¡Este animal se columpia por todas partes! ¿Qué animal hace un sonido como un aullido? ¡Un mono! ¡Hola, amiguito! ¡Tienes buen oído para los animales! Oye, ¿quieres que imitemos juntos a los monos? ¡Genial! ¡Está bien! ¡Que continúe el reto de aventuras con animales! ¡Guau! ¡Ese es un enorme animal! ¡Apuesto a que podemos adivinar qué animal es! ¡A las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Un elefante! ¡Oh, bien adivinado! Hablando de adivinar, mezclemos los sonidos de los animales para identificarlos. ¿Estás listo? ¡Eso es! ¡Elefante! ¡Ave! ¡Mono! ¡Woohoo! ¡Hoy me divertí contigo! ¡Hasta la próxima vez que juguemos, que tengas un Mickey Estupendo Día! ¡Ap!